Pero sí, claramente, hay personajes que por su forma de manejarse pueden generar más sospechas. Pero lo que yo quiero decir una cosa es que casi el 70% de los abusos de menores que hay son intrafamiliares. Están en las instituciones, por supuesto, pero también hay mucho abuso intrafamiliar, como no solamente demonizar a las instituciones, ¿verdad? Tenemos que tener, los papás tenemos que tener cuidado, lamentablemente, con los vecinos, con los primos, con los abuelos. Lamentablemente esto es así. Y además, doctor, creo que es el 80 y pico por ciento no solo familiares, es decir, gente muy cercana al círculo familiar que puede ser amigos o gente que se gana justamente un lugar adentro del afecto del menor y que después, por eso cuesta tanto desequitar eso, por la ternura, y después le cuesta denunciarlos a quienes son las venidas. A ver, quien habla, que es Luis Ventura, contó hace muy poco tiempo, porque no sé tu edad, pero ¿hace cuánto lograste contar que sufriste de un abuso? A ver, fue un abuso que no fue consumado. Pero fue abuso. Sí, fue abuso. Aparte, lo dejo a Gervasio, que hable también con Luis, porque esta cosa de decir, no fue consumado, pero existió el abuso. Sí, a los seis años. Digo, te costó mucho tiempo poder contarlo, y porque la televisión se abrió a que puedan, digo, contar la experiencia, te pasó con un sacerdote, a ver, ¿lo querés recordar? A ver, esto a mí me pasó en un colegio religioso, al que yo asistía, del que no tengo nada que decir, porque esto pasa por cuestiones personales, ¿no? Y en determinado momento, en una fiesta patria, donde todos los chicos estaban en el patio, donde se estaba realizando grado por grado lo que era el homenaje a la fecha patria, un sacerdote me pide que vaya a buscar al aula un elemento. Yo voy a buscarlo, y cuando llego al lugar, al aula, no encontraba el elemento, me puse a buscarlo, y en eso se abre la puerta e ingresa el sacerdote que me había mandado. Y ahí se genera una situación de, fue más manoseo y... Que es abuso. Y con, digamos, ingreso a lo que era, a sacarme la vestimenta que yo tenía, algo que me dio mucha vergüenza, me dio pudor mostrar mi cuerpo, con esa edad, desnudo, adelante de un hombre que no tenía ningún tipo de confianza para conmigo. ¿Y qué más sentiste? ¿Tuviste miedo? No sé qué pasó en ese momento, que él fue como que se frenó, o debe haber visto algún riesgo a lo que él pensaba, y se resolvió. ¿O sentías que él te quería hacer algo más? ¿O solo era la vergüenza tuya? No, 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 no lo incorporé como... Sí me daba mucha vergüenza. Igual, quiero llegar a este punto. A ver, Luis, esto lo pasó cuando tenía 6 años, lo contaste hace muy poco tiempo. Con Patino. 40 y pico de años te llevó a poder exponerlo públicamente. ¿Te sentiste mejor después de hacerlo? No, porque formó parte de lo que... Como no lo viví de manera traumática... ¿Lo llegaste alguna vez a hablar en terapia? No. ¿Hiciste terapia alguna vez, Luis? Sí, pero muy esporádicamente. ¿Todavía Gervasio tiene como, no, como que oculta la parte, más allá que logró Fantino con las entrevistas que hace íntimas, logró que cuente una parte traumática, que no la vivís como traumática, según vos? No, no, porque después, a ver, hay gente que me ha criticado por lo que dije, ¿no? Olvídate de la gente, pero es tu vida y lo que vos sentís es lo que te tocó a vos vivir. Entonces los demás no importan. Pero él siguió siendo profesor. Yo lo tuve en primer grado y después lo tuve en tercer grado. Y salvo esa oportunidad, fue un buen profesor para conmigo. Yo guardo, fue un buen docente. Igual lo que es impresionante es que no sé cuántos recuerdos uno tiene de sus 6 años y hay un lugar a donde vos ese recuerdo no lo pudiste, en realidad no lo pudiste pasar tampoco. O sea que vos recuerdes que esa situación que en algún momento te puso incómodo, la guardaste, no es que la pudiste olvidar. La guardé y a lo mejor lo pude contar en un momento de mi vida donde logré una madurez en lo personal. Porque la verdad, contarlo a un hombre que ha tenido siempre una manera varonil de manejarse adentro de la sociedad me da hasta cierta vergüenza, ¿no? Todavía te sigue dando. Y me da cierto pudor, además cuando lo conté hubo gente que no lo tomó bien. Hubo, lo que sí encontré, una respuesta por parte de estamentos religiosos que me dijo que estaba muy bien que lo hayas contado. Sobre todo por la política y la postura que está tomando Francisco en este tipo, digamos, de temas. ¿Gervasio? No, yo quería decir que en su momento escuché muy detenidamente tu relato, Luis. Y quiero decir que mucha gente me escribió y se animó a contarme de manera anónima lo que le había pasado a partir de tu relato en su momento. Yo me acuerdo mucho de la situación, lo que pasó y lo que pasó un poco en las redes y mucha gente que me consultó por tu tema. O sea, de alguna manera disparaste y lograste que mucha gente se abra a contar este tema. Mirá, hay gente que logra metabolizar situaciones así en la infancia de maneras muy particulares que no llega a inscribirse como un acontecimiento muy traumático. Esto es verdad. Eso no quita que la persona no sea un abusador y una persona cruel porque produce mucho daño este tipo de situaciones. Pero hay chicos que tienen un contexto familiar y tienen otros complementos en donde el trauma no se llega a inscribir. Porque ¿cuál es el punto? Cuando esto se inscribe como un trauma después limita la vida, limita la capacidad de gozar de la sexualidad, de amar y ser amado, confunden el territorio del amor, genera toda una serie de síntomas que son muy complejos de explicar en un ratito. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente que logra de alguna manera revestir ese acontecimiento traumático con otras experiencias de amor puras y sanas. Entonces no llega a generarle muchas interferencias en la vida. Quiero contar algo a propósito de lo que yo dije en su momento. Algo que me sorprendió y que tiene que ver con una cuestión familiar. Después de mi relato, uno de los primeros sorprendidos fue a mi hermano menor, Carlos, los que fue al mismo colegio y tuvo la mayoría de los mismos profesores que tuve yo. Y en un sinceramiento de lo que se había sorprendido con lo que había escuchado, porque yo no se lo había contado ni a él, que es una persona de una confianza mayoritaria hacia mí. Mi hermano me dijo, ¿vos sabés, negro? Porque me dicen negro en casa, ¿no? ¿Vos sabés, negro, que a mí me pasó exactamente lo mismo con el hermano, que era sacerdote también, del que había sido protagonista con el incidente conmigo? Es decir, había otro sacerdote que tuvo una experiencia muy similar, mi hermano, siendo hermanos ellos entre ellos, cuando él tenía siete años. En el mismo colegio. ¿Puedo decir algo a propósito de esto que me parece que es interesante? Porque vos tenías miedo de contarlo porque te daba vergüenza. Me daba vergüenza. Te cito textualmente. Y dijiste, pues yo he tenido siempre una actitud muy varonil respecto al sexo. No, de ninguna manera. Te entiendo lo que estás diciendo porque es un lugar común de los que tenemos la edad nuestra, Luigi. Pero primero, un varón gay sigue siendo varón. Y es una estupenda estrategia que utiliza el abusador para asustarte y que no lo cuentes. O sea, porque la historia es que me parece que este cura es no lo cuentes porque el mariquita vas a ser vos. Es lo que es un disparate, es un prejuicio que nuestra generación tiene. Es una de las estrategias que tiene el abusador, el perverso, si yo como cuerno se llame, para presionar a la víctima. O no cuentes a las nenas, no cuentes a las nenas porque van a decir que vos sos la que me provocaste. Sí, la que tenía la habilita corta. Instalás en la cabeza de la persona abusada un mecanismo espantoso que es de cobertura para este siniestro. ¿Me equivoco? El abusador tiene que construir un manto de silencio para operar. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, desde ese lugar va tomando la fragilidad de cada víctima. En el caso de un varoncito, va por este lado que vos decís, por el lado de mirá, que si vos lo contás, de alguna manera te vas a exponer. En cada víctima, porque hay que hablar de eso, ¿no? De víctima, construye y se agarra de cierta fragilidad o de cierto contexto. Por ejemplo, se puede agarrar un contexto religioso. Por ejemplo, ese cura tenga buena relación con la familia de la chiquita. O te vas a infiar, ¿no? Ahí va. Va por ese lado. Entonces, en cada víctima tiene que construir mantos de silencio y los construye tomando el contexto de la víctima específicamente. Son grandes estudiosos del contexto de la víctima. No agarna a cualquier persona. Esto es lo complejo también. ¿No es cierto? No, y después otra cosa también, Pame, que creo que es que muchas veces cuando la persona habla creerle. Nadie miente en una situación que te exponga algo de tanta vergüenza. Vos mentís, mi papá es bombero, mi papá es un capo. No mentís en algo que te va a dejar en una situación de vergüenza extrema. Entonces, aunque el chico se retracte, si lo dice, escuchar, ir para adelante y buscar. Y los chicos dicen cosas que no saben, que no forman parte de la cosa cotidiana. Y si te dicen algo que te llama soberanamente la atención, digamos, me parece que prestar mucha atención, porque también hay muchos padres que tal vez lo niegan o no quieren ir contra las instituciones. Pero no solo decirlo, Adrián, yo te digo, los padres sobre los chicos deben tener mucha observancia negativa de los chicos. Cuando vos, habitualmente, un chico va a la casa de un compañerito y va contento, que un día aparezca ese chico y digo, no quiero ir. Y no quiero ir. Hay que escuchar. Ahí, claro, vos nunca llegaste a contárselo, porque ahí está pasando algo. ¿Nunca llegaste a contárselo a ningún adulto antes de Fantino? No. ¿A tus padres? Ni a mi papá, ni a mi mamá. A ver, yo te digo la verdad, tenía miedo, si se lo contaba a mi papá, que mi papá fuera al colegio o rompiera todo el colegio. La verdad es esa. Igual también pasó algo en este último tiempo. Justamente, se empezó a tocar estos temas, digo, se empezó a hablar en los colegios justamente. El caso del que estamos hablando, de Carlos Colosimo, tiene que ver con que el colegio en una clase de educación sexual empezó a dar ejemplos claros del proceder de un abusador y chicas empezaron a sentirse identificadas. ¿Qué edades? 12, 13. 12 y 13. Y una se largó a llorar. Se largó a llorar en la clase. Es mi caso. Termina, se contuvo, lo que nos cuentan es que se contiene, se contiene, que escucha, y se larga a llorar y una preceptora a quien habrá que decirle genia de multitudes, dijo, pará, está linkeando, la lleva, la escucha, inmediatamente avisa a la directora, llámano a las autoridades y arranca. O sea que para esto sirve también la prevención sexual, ¿no? Claro, claro. Y además... Pensaba, digo, Luis, no tuviste a nadie a quien decirse. Sí, no, yo en mi casa siempre hubo mucha comunicación, pero también hay lugares que uno no los entrega fácilmente en cuanto a la reserva. A mí me parece que ese tema no lo podía hablar con mi viejo y con, a lo mejor con mi mamá sí, con mi papá no, porque sabía cuál iba a ser la reacción de mi papá, no para conmigo. No. Mirá lo importante que lo cuentes ahora, porque esta persona que a vos no te hizo nada, en donde vos pudiste metabolizar, como dijo Gervasio recién, y hacer tu vida normalmente, capaz que sí le hizo daño a otra y capaz que sí le armó la vida o a otra o a otros. El mejor ejemplo es mi hermano. Claro. Mi hermano, al día siguiente, me dijo, vení que quiero tomar un café y me contó en un sinceramiento con otro sacerdote que era hermano del que había tenido el incidente para conmigo. Qué gracia. También no se lo había contado a nadie, no logró contarlo. No, no. Yo recuerdo cuando contaste tu experiencia, Luis, que también era una época donde, digo, un momento donde se hablaba y la televisión hacía de contención. ¿Sabés cuál fue el disparador para mí? Escuchar la historia de vida de Roberto Piazza. Roberto Piazza tuvo una historia triste cuando era un niño porque fue abusado por su propio hermano. Por el hermano. Él lo cuenta en su libro y la verdad el relato es terrible. Es tremendo. Es tremendo. Y digo, le pregunto a Gervasio, ¿no? En líneas generales me imagino que cada caso es único. Pero en líneas generales que es importante para sanar, también para prevenir, para hablar en las... Digo, ¿cuáles son los puntos que no pueden faltar en cuanto a la educación sexual y a estar atentos al comportamiento de nuestros hijos? Yo hablo de una sana desconfianza de los padres. Que los padres tenemos que poder construir una sana desconfianza que es algo diferente a un estado de paranoia crónico en donde a veces muchos padres están todo el tiempo pensando que el cuco está acechando a sus hijos porque desde el miedo no se construye y esto tampoco favorece a que los chicos hablen. Una sana desconfianza es estar atento a los cambios de ánimo de los chicos como decías a lo que los chicos, como decía Luisa, a lo que los chicos dicen. Cambios de estado de ánimo, cambios del estado del sueño. Si hay regresiones en el territorio madurativo, un chico ya controlaba, ya, 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 viste, de repente controlaba el fintre y pasa a no controlarlos, empieza a hacerse pisa en la cama. Hay montones de pequeños analizadores para estar atentos y puede estar pasando algo. Y por supuesto, dentro de la agenda familiar también tiene que haber educación sexual. No solamente en las escuelas. No, por supuesto. ¿No es cierto? Igual este caso excedió a las escuelas. A mí me conmovió porque, digo, para quienes tenemos hijas, sobre todo en edad, que ya se empiezan a quedar a dormir en casas de amiguitas. Claro. Que pase, porque acá no fue la escuela, acá fue que gracias a la escuela se descubrió lo que pasaba en la casa de la mejor amiga de la nena. O sea, mi hija se queda en la casa de su amiga. La escuela parece ser es un perfecto seductor. O sea, que había logrado no solo conquistar la confianza de las criaturas, porque, a ver, compongamos esta idea. Una de las que ayer declararon en Cámara Gessel se va sola en un barco con este señor. O sea, vos tenés que tener una confianza. Pero con la mía, ¿no? También. Su hija quería ir y no iba. A su hija, la nena, la hija propia de quien está acusado le dijo, yo quiero ir. Claro. Y dijo, no, vos no vas. Entonces va sola esta criatura de 13 años. Sí, que hay que ver si los padres de la criatura sabían que iba sola en el barco. Porque para los padres estaba en la casa de la amiga. Logró conquistar seducir a los adultos de la familia de la criatura que va a ser abusada. Que finalmente, según el relato, no hubo, afortunadamente, ninguna cosa más que hechos desagradables pero que no, a ver cómo lo digo, no provocaron una agresión a la integridad sexual de la criatura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cosa muy desagradable, la presencia de un arma en el, en el, en el, en el barco, más cuatro más que secuestraron en su casa. O sea, era un tipo de una capacidad, como decía Gervasio, de camuflarse. ¿Y las chiquitas vieron el arma? ¿Sabe si les mostraba el arma a las chiquitas? Aparentemente sí. Claro, lo contaron, lo contaron en cámara. Y no sería una también, una herramienta más de este supuesto abusador, digo hasta que la justicia lo diga, de este supuesto abusador de darles temor, de meterles miedo de poner las armas, si no, si llegas a hablar de una cosa, una locura, ¿no? Pero bueno, justamente hablando de un psicópata. En general, eso es en una segunda instancia. Primero, lo que prevalece es la seducción y la promesa de amor y de ternura. Después, en todo caso, cuando ya se empieza a instalar la cuestión del abuso franco, muchas veces empieza la cuestión del terror, de la amenaza directa, pero no desde un principio, ¿comprendés? primero se entra desde el amor. ¿Se sabe desde hace cuánto tiempo actuó de esa manera Carlos Colosimo? De lo que se pudo trascender, porque está laburando muy bien el fiscal, habría comenzado, la víctima más pequeña, 12 años. O sea, desde hace un año y un poquito más. Porque recordemos que las tres víctimas denunciadas, los otros casos todavía no están judicializados, están entre 2 y 13 años. Es prácticamente la misma edad que la hija de este personaje. Luis, ¿y por qué se actuó tan rápido? Gracias a Dios. Porque en otros casos sabemos que se demoran, yo recuerdo el del cocinero de un colegio en el oeste, que un amigo tenía los hijos también en ese colegio y se demoró y el colegio no quería, no, no cocina, cocina a la mañana, te hacen la vida como más imposible. En este caso, no sé si es el caso, pero no se trata de un personal de la escuela. Claro. Y a mí me parece que como es alguien de afuera, a lo mejor no tenga nada que ver. Me involucra al establecimiento. No, y ¿sabés qué? Uno dice, bueno, la justicia, al final somos personas. Es persona la madre que observa a esa chica. Es persona la preceptora. No es la preceptora, es la persona que encarna a la preceptora a la que mira. El que hace de fiscal es una persona. Entonces depende cómo reaccionemos como personas. Para mí es a lo que se llega. Sí, pero no es un detalle menor del que dice Luis. Si hubiese sido un profesor, un colega de la preceptora, hay que ver si era tan rápida la denuncia, si le crees, si no quisiera dudar. Y si la preceptora presenta la denuncia. Y si la escuela la acompaña. En este caso, como la leyenda afuera. Por un tema de no creer, no de cubrir. No, de no cuidar de cuestión de somos nosotros. Me cuesta pensar que quisieran cubrir un abusor. Pero pasa muy seguido. Pero puede pasar. Hablemos bien. Claro. A lo mejor, digamos, se trata de alguien, vamos a ponerlo para no juzgar a nadie. Vienen una denuncia y dicen, Luis, tal cosa. Si laburas conmigo, pará, aguantemos, busquemos una prueba, dame un tiempo. A veces hay una defensa corporativa de la escuela que vos conocés a esta persona, que probablemente haya sido también un mentiroso respecto a sus colegas, que frente al resto de los docentes era un encanto de gente. Claro que digan, es imposible. ¿Cómo haces, Luis? Pará, dame un toque. Porque falta también educación para padres, para mayores, de estar atentos, ¿no? Y ocuparse de los signos. es una loca que me viene buscando hace tiempo, enseguida, hablás de quien te denuncia y das vuelta a la historia. Y los padres, que también la templanza que tuvieron, porque, digamos, la reacción de cualquier padre sería ir a buscarlo y agarrarlo del cuello, pero los padres también dejaron que actuara la justicia, dejaron que fuera al colegio y cuando estaba por retirar a su hija, lo detuviera la policía. Eso también hay que valorar en los padres, que uno no sabe en qué situación, pero, digamos, todo salió dentro de todo la desgracia bien, digamos, como tiene que ser. Vamos a ir al móvil, está Nati Franzoni en el gimnasio donde asistía este supuesto abusador. Nati, buen día. Hola, Pame, buen día. Así es. Mira, estoy en realidad en la puerta de la casa donde vive Cachi, como también se lo conoce aquí en el barrio de Bulogne. Este es el frente de la casa, este garage. Me di cuenta en que un pasillo al fondo vive él con su hija. y a 20 metros, como bien decías, está el gimnasio donde él viene todos los días aproximadamente a las 20 de la noche. Él es físico-culturista, cuida mucho su cuerpo. Y otra cosa que me comentaban la gente que también está aquí entrenando ahora, que siempre se lo veía acompañado por su hija o por un grupo de menores de edad, amigas de su hija, entre 12 y 13 años. Nunca venía solo, siempre venía acompañado con alguna de estas chicas. Estoy con la dueña también del gimnasio, que ella, si querés, podemos entrevistarla y que nos cuente un poco cómo se manejaba Cachi en el barrio y en su gimnasio. Dale, Nati, manejalo. ¿Querés hablar con ella? Sí, por favor, gracias. Sí, la tenemos ya lista, Ingrid, está con retorno. Y cuéntame, bueno, como es, a 20 metros, como mostraba, vive Cachi, ahora se encuentra detenido. ¿Cómo fue en el barrio esta repercusión? ¿Cómo te enteraste vos de que él estaba denunciado por supuestos abusos? Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. La realidad es que esto empezó la semana pasada, los rumores por unos padres que vienen acá a entrenar, que... Comparten el colegio con la hija, ¿verdad? De esa señora del refugio de Bulogne. Sí, 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 comparten el colegio, los padres vienen acá y lo que me comentaban que a raíz de una clase de educación sexual, una o dos chiquitas habían dado a entender de que este chico había abusado o las había manoseado. Sí, sí, Ingrid, la noticia... Empezó todo como un rumor. Claro, empezó como un rumor. No, te quería preguntar en el ámbito del gimnasio, en realidad, ¿alguna vez, no sé, sorprendió el rumor, sorprendió la noticia? Hoy estuvo detenido, estuvo declarando, la verdad es que todavía no, no se lo, digo, todavía no se lo determinó como un abusador, todavía. Todavía no siquiera está, ni siquiera indagado. Entendemos que en este momento está yendo, como lo vimos con Fede Núñez, a la fiscalía y probablemente se lo impute de los tres abusos. Pero todavía eso no ha pasado, pero ¿cómo, digo, cómo reaccionaron en el gimnasio? ¿Sorprendió la noticia? ¿Sorprendió el rumor? ¿O tenía un perfil de una persona, no sé, aparentemente libidinosa? ¿Cómo era su comportamiento en el gimnasio? No, no, para nada, él sorprendió, sorprendió porque acá la verdad que es un señor, siempre se comportó bien conmigo, yo soy la dueña del local. ¿Cuánto que lo conocés vos? Yo hace, y dos, o sea, que lo conozco hace rato porque siempre se manejó en la zona de los gimnasios, pero viene acá casi más o menos un año y pico. ¿A qué definís como un señor? Siempre tranquilo. ¿A qué definís como un señor? Se comportó como un señor. Hola, ¿cómo te va? Educado. Sí, no, o sea, siempre educado, educado, siempre buena onda, él por su físico, los chicos lo miraban entrenar, le preguntaban cosas, no, pero normal. Es menta, justamente, siempre se lo ve como, con musculosas muy finitas, con cosas muy cortas y apretadas, ¿cómo venía él a entrenar? No, no, acá no se puede entrenar ni en cuero ni nada de eso, así que él venía con vestimenta normal, musculos, así. Sí, obviamente. ¿En algún momento él se daba corte de ser el tío de Wanda Nara? ¿La nombraba? ¿Decía, yo soy familia de las Nara? Mirá, en realidad, yo lo sabía de hace años, porque, bueno, las he visto en otro gimnasio, pero hace años te estoy hablando, cuando no eran conocidas las chicas, eran chicas, yo sabía por eso, y sí, acá por ahí comentaba algo, cuando se casó Wanda, que estaba en todos los canales acá, él decía, estoy ahí, qué sé yo, pero a mí en lo personal, hablarme de ellas, no, y no, no me hablaba de ellas. No hacía abuso de eso, digamos, no hacía alarde de esa situación, de ser el tío. Ingrid, y vos decís, ¿conmigo no? Con vos no, pero lo viste en alguna situación, tal vez, con los compañeros del gimnasio. No, ya te digo, por ahí cuando pasaba algo, que salían las chicas en la tele, porque se casó, por problemas de Maxi López, él decía, uh, sí, ahora lo que está pasando con Wanda, ni perotipo comentario, no todo el día hablando de eso. Ingrid, vos decís que trabaja hace un año y medio, no más, cuando él entra en el gimnasio, vos le pedís el currículum, tal vez si había trabajado en otro gimnasio, si había tenido algún otro problema, ¿tenés idea? No, 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 él no trabaja acá. No trabaja, entrena. Ah, entrena únicamente, no da clases ahí. No, no, él no trabaja acá, él entrena, no, no, él no trabaja acá, él entrena acá, y llenan todos una planilla de afecciones de salud y todo. Él, o sea, en ocupación, tengo chicas que ponen desde modelo hasta arquitecto. ¿Y él qué puso en la planilla? En su momento él puso personal trainer. Personal trainer, personal trainer. Pero no trabajaba de personal. no se le conoce actividad. Claro, pero con respecto a su estudio de vida, ¿qué sabés? Digo, ¿se lo ve como alguien adinerado? ¿Se lo ve, se sabe de qué trabaja, cómo se mueve? Gracias, qué fuerte. No, la realidad es que yo no sé de qué trabajo. O sea, él acá tiene, por ejemplo, qué sé yo, una alumna personalizada. Una persona no puede vivir de eso, pero no sé yo de qué vive y nunca le pregunté tampoco. También se habla de que tiene barcos, que va a navegar, donde invitaba también a su hija con sus compañeras de colegio. ¿Él acá adombraba algo de eso? ¿Lo sentiste de hablar? No, yo me enteré ayer que él tenía una especie de barco, lancha, no sé qué. Yo me enteré ayer. Él acá nunca habló de eso. No, la verdad que no. Y no creo que es un tipo adinerado, porque acá pasaba con una moto. ¿Qué te pasó cuando te enteraste? Sabiendo que es una persona que va a tu gimnasio, que la veías todos los días. ¿Qué te pasó? Cuando empezaron los rumores la semana pasada, la verdad que es como que yo, no dudo de nadie, pero me parecía extraño. Claro, no lo creías. Pero bueno, qué sé yo, al verlo a él tan tranquilo, ¿me entendés? O sea, él iba, venía, entrenaba, llevaba a la nena al colegio. O sea, yo supongo que si una persona es acusada así, más en el colegio, no la llevas a la puerta del colegio. Sí. Porque te van a matar los padres, supongo yo. A ver, a ver. Muchos chicos, en el día de ayer, a él se lo detienen cuando fue a buscar a su hija, retirarla para llevar la educación física. Todos los miércoles él lo hacía. Él fue normalmente, sabiendo que estaba este rumor y ya estaban las denuncias hechas, retirada normalmente y en ese momento donde el patrullero lo detiene y bueno, la hija precisó todo ese momento, ¿no? Frente a sus alumnos, sus compañeros, la gente del colegio también. El tipo que le empezó los gritos, parece. Le empezó los gritos, le dieron ataque de nervio a la nena, obviamente. Ver a su papá cómo se lo llevaban preso. No, Nati, no fue así igual. el colegio también. No, digo, no, 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 preservaron. Eso me habían dicho. No, está bien, pero preservaron y esto es importante también destacar porque habla muy bien del colegio. Es de la escuela. Que preservaron, ¿no? Que no viva este momento. Terrible que podría haberlo vivido. Que la nena ya había entrado. Ella, claro, no presenció el momento. No, 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 la nena estaba, no, 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 la nena estaba dentro del colegio y él lo detienen afuera del colegio que me parece, la nena no sé si vio eso. No, no lo vio, no lo vio. Ella estaba dentro del colegio. Pero digo, no, no lo vio, pero fíjate cómo Ingrid, que conoce hace un año, lo conoce de asistir al gimnasio, le sorprendió, decía, pero qué raro, un hombre, un señor, conmigo fue un señor, un caballero. Y digo, y por eso qué importante es que se haya actuado rápido. Porque también habrá sido un papá presente. Se habla de que sí era muy presente, ¿no? En acompañarla a la hija. Se lo veía mucho tiempo con su hijita que no sabemos ahora cómo está, ¿no? Pero digo, cómo a veces esta personalidad del abusador, del manipulador, ¿no? De entrar encantando a las personas, Mauro. ¿Puedo ampliar un poquito el tema? Claro que sí. Además del señor Nara, hablábamos con él recién. Sí. Hace una semana una piba de 15 años se fue a una pensión con un señor de 45, jardinero, está preso, voluntariamente. Hace un par de años Gracie fue condenado por abusar por lo menos de un chico, sacerdote. Hace dos años fue condenado un psicoanalista de niños por abusar de los chicos. Tres ejemplos. Yo conozco padres, abuelos, biológicos. Hace poco tiempo vino acá al canal la hija de un capitán marinero, así que era la Fuerza Armada que el padre había abusado de ella. Es mucho más grave que el señor Nara y yo no quiero agrumarlo de decir las escuelas pasan en todos lados. Pasan en todos lados con los papás, con los abuelos, con sacerdotes, con profesores y con los mayores. Es más la cantidad de locos, pedófilos que hay que lo que uno imagina. No es el tarago nada más físico-culturista. Son padres, son abuelos, son tíos, son hermanos de piazza y son tipos y sacerdotes que el papa condena. Son condenados por la justicia. Es mucho más grave que nada. el profesor de pintura? Creo que era un profesor de pintura de muchos famosos, de ellos, Susana Romero, que había dejado un tendal de que era Susana un alumno que había violado. 10 u 11 alumnos que había violado. Terminó en Rosario, me acuerdo perfectamente entonces aunque el tema sea tabú, claro que es tabú y mete miedo, tenemos que, porque después es tarde. Hay que echarle luz. No, y además, ahora actúan rápido. Pero está pasando y está bueno remarcarlo. Pero es algo muy importante, perdón, lo que decía Gervasio, porque uno tiene la idea de que el abusador es un ser siniestro, infame, que se oculta detrás de no sé qué cosa. No, es el círculo más cercano, lamentablemente, porque es el que le permite ganar la confianza. Y supuestamente protector, ¿no? Le quiero preguntar a Gervasio, porque se habla mucho Gervasio de la relación con la hija de este padre, de cómo protege a su hija, de cómo acompaña a su hija, de cómo está presente en la vida de su hija. Digo, al tener estas actitudes con las compañeras de su hija, claro, puede ser un potencial. Para mí es a lo que va Gervasio, animarnos a dudar, aunque no de, animarnos al menos a dudar porque el beneficio de esa duda puede llegar a la verdad. La sana desconfianza. La sana desconfianza, yo planteo como, yo creo que se puede educar en esa sana desconfianza, ¿entendés? Que los padres puedan estar alertas porque la psicopatía existe en la realidad, ¿viste? Como dice Mauro, en las instituciones, en todos lados, en los clubes, entonces tenemos que, tenemos que tener, de alguna manera, poder resonar con estos personajes. Y yo creo que eso, podemos educar en eso, en que podamos tener herramientas para no ser tan, de entrar, nos tomemos el tiempo, seamos prudentes para descubrir y conocer a las personas. Sí, pero, son todas las personas que están con nuestros hijos. Salvasi, quiero decir algo, que está bueno saber escuchar a los chicos, pero también, hay chicos que por una cuestión de carácter son metidos para adentro, son introvertidos, o son tímidos. Sale, Luis, en un momento sale. Pero dan señales. Entonces vos, después de 40 años, tuviste que contar la historia, después sale, no hay sincrito con eso. Claro, pero sabés que... Está fuerte el trauma que después sale. Pero pasó una vida, pasó una vida, y a lo mejor estuviste en el medio de un infierno que no lo pudiste resolver. No te lo guardás para toda la vida. Pero hay una ventaja, me parece, sobre nuestra generación, que es que el temor social que había de contarlo te llevó 40 años. Hoy me parece que es más, yo comparto con Mauro, en algún momento sale y me parece que los chicos salen más rápido. Y hoy se ve en la escuela, de haber sido violado, ¿cómo va a quedar adentro? Y en la casa, para mí, así como uno dice, bueno, lávate los dientes toda la noche, no sé, rezarás el Padre Nuestro, rezarás lo que sea. Yo hay algo que también recomiendo como madre, que es que siempre trato a repetirla cada vez que puedo, que es la regla Nick, que si vos a tu hijo todo el tiempo le decís, mirá, frente a una situación que no te gusta, que vos te sentís incómodo, que puede tener que ver con el abuso, con el bullying, con lo que fuera, te sentís incómodo, Nick, decir que no, si no podés decir que no, irte del lugar, sé contárselo a alguien. Y si vos machacás eso a tu hijo todos los días, como le decís, lávate los dientes, sentate a comer, sentate derecho, en algún lado, el chico, cuando lo tiene que escuchar y cuando ya no aguanta más, yo creo que o dice que no, o se va del lugar, o se lo cuenta a alguien. Pero sobre todo, hablar mucho con el chico. Hablar mucho. Pero no solo hablar, porque los mayores tenemos el hábito de hablar siempre nosotros, sino hablar y saber escuchar la devolución del chico. Ahí yo creo que está la clave. Yo le voy a dar una frase de Cortázar que ayuda mucho. A ver. Le dijo, yo a los chicos no los toco nunca si no me tocan. No toquen a los chicos. No los toquen. Porque ahora da lugar a confusión. Cortázar, hablando de eso, de otra manera, decía, yo no los toco. Ahora sí me tocan, que es cariñoso, yo los beso, pero tocar a un chico es lo que le va a pasar a Macri hoy. Estamos todos alertas con pánico, aunque el día que no. Yo estoy con pánico, yo tengo nietos, bueno, no le pasa nada. Yo estoy controlando porque cuenta el otro, el otro, el otro. Bueno, está bien, pero pasa todo el tiempo. ¿Gervasio? Sí. No, 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 digo, lo que acaba de decir Mauro, porque digo, para aclarar, porque es la segunda vez que lo nombramos a Macri con una campaña y que... No, pero estoy diciendo lo que le pasó, no lo puso Macri. No, pero ¿sabes qué, Mauro? Dejame preguntarle a Gervasio cómo nos tenemos que manejar los padres con los hijos, con los amigos de nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Yo soy una persona súper amorosa. A mí me gusta abrazar y besar. A mí también, pero ahora hay que cuidarse. ¿Y ahora cómo hay que manejarse? Yo creo que es muy importante que los padres podamos de alguna manera hacer entender en ese niño el orden de lo público y de lo privado. Su cuerpito es algo de él, en todo caso, el papá, cuando son chiquititos y los bañamos. Armarle ese esquema y también tenemos que ser nosotros muy prudentes, por ejemplo, con el exhibicionismo dentro de nuestra casa. Tenemos que estar tapados a partir de ya cierta edad. Tenemos que entenderle que lo público y lo privado, que el cuerpo propio es el cuerpo propio, que no hay que mostrarlo, que tampoco nosotros mostrarlo públicamente, ni si viene el tío. Eso es importante. O sea, toda una cuestión de entender que la cultura existe, se come con remera. A ver, son pequeñas cositas en relación a, si querés, a lo anatómico también es importante. contacto para terminar de comprender, con respecto al contacto, sentarlo en la pierna, no sé, hacer los deberes. A mí me parece que el contacto, y a lo mejor estoy equivocada, por eso me gusta aprender, que el contacto, el cariño, el abrazo, el contacto, no sé, creo que estimula, que te da seguridad, pero no sé, que te estimula. Pero de extraño no, el amigo extraño no, si vos, el chico va a la casa de un compañero, no sé, y se venís, sentate a UPA. Yo no hago UPA a los compañeritos de Facebook, digo, no, pero no, digo, no, uno no corresponde, ni se me ocurre. Es importante lo que acaba de decir Gervasio, que no está pasando con respecto al exhibicionismo del cuerpo de los chicos. Eso es importante. En las redes sociales, las nenas, sobre todo, desde los 9, 10 años, suben todo el tiempo fotos exhibiendo su cuerpo. Pero esos son los padres, ¿eh? A la primera foto, con el rompita. Pero está pasando en todos lados. Hay que hablarlo con los hijos. En todos lados, la verdad que las nenas, ¿qué cosa? Que las nenas suben sus fotos exhibiendo cuerpos, gestos, rostros, ropa, ¿con eso qué? Todo el tiempo ya de los 9, 10 años. Pero con eso, ¿qué se hace? Porque son chicas que por ahí se ven tiras porque está de moda y porque cada vez la preadolescencia viene como, es más prematura, la preadolescencia, cada vez más chiquitas se sienten preadolescentes. Creo. Sí, chicos y chicas y que ven tiras donde por ahí las protagonistas que sí son mayores de edad pero son sus ídolos, tienen situaciones sensuales y sexuales. Sí. Provocar, sacarse una foto. ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar desde la casa? Desde la casa tenemos que explicar los riesgos que puede implicar eso pero también hay una cosa que es peor a veces. Hay mamás y papás que a veces suben por ejemplo fotos de la nena en Mayita a los 3 años en Villa Gesell. En los diarios aparecen eso. Claro, entonces no, no, porque ahí nosotros le estamos diciendo tu cuerpo es algo público, tu cuerpo es algo privado, es algo para vos, es algo intrafamiliar. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas y la cuestión que vos decís del apego, por supuesto que sí, con los hijos somos afectuosos. Ahora vamos al jardín y que el papá de un compañerito la agarra, la empiece a besuquear. Hay que tener, hay que animarse a poner límite con esas cosas. Pero no es fácil, vos sabés que yo estoy pensando esto y digo, desde hace un mes está rigiendo un nuevo código que a partir de los 13 años que a partir de los 13 años los chicos toman decisiones sin necesidad de consultarlas con sus padres. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, pueden hacerse un tatuaje que no sea agresivo con la decisión de ellos. Pueden hacer un procedimiento entonces digo, vos les estás dando por un lado, a propósito de esto, hay que cuidar a los chicos, 13 años, por un lado le das una capacidad progresiva que parece bueno, qué sé yo, pero por otro lado vos estás diciendo no subas una foto al Facebook, está dentro, hoy en Chubut una niña de 14 años dijo, yo no quiero vivir más con mi mamá porque no, y le hicieron lugar sola, fue y se presentó al tribunal. Qué moderno, ¿no? Pero me entendés que es muy difícil combinar, ¿cómo combinas la modernidad con la protección? O sea, ¿cuál es el, para mí es un lío fenomenal. Un lío con lo viejo. Y además Luis, no solo son los nenes los que suben las fotos o las nenas, a ver, nos pasó hace poquito buscando para comprar un perro en casa, una de las fotos que mostraban del perro era con un nene desnudo, el bebé desnudo de la familia. O sea, la subía al mayor con el perro jugando con el nene desnudo. La subía para el que quería entrar a comprar el perro. Digo, que mi mujer dijo, este no se lo compro ya por la foto. Digo, ¿no? Bueno, ¿cómo interiorizarnos más con este tema, para tener herramientas como papás, y no como papás, sino también para la vida? ¿Cómo manejarnos? ¿Qué es lo correcto? ¿Hay algún lugar, algún sitio donde uno pueda ver? Porque tal vez hay mucha información que no es la mejor. Fermacio. Mirá, no conozco en este momento a una institución que esté dando como una cosa instructiva, como una especie de decálogo de cómo manejarse con eso, pero lo que sí... Había escuelas para padres. ¿Cómo? Había escuelas para padres. Había, bueno. Había empezado aquella escuela para padres. No, bueno, pues digo, los programas de televisión y tratamos de tocar este tema con el mayor de los cuidados y por eso sumamos a profesionales, pero a lo mejor en el afán de contar nuestra opinión, lo que pensamos, y a lo mejor desinformamos, total. Lo que pasa es que hace camino. Me voy a encargar de averiguar, Gervasio, ¿me ayudás? Así le pasamos a la gente cómo se puede informar. Bueno, cerramos este tema. ¿Querías decir algo, Luisito? No, 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 porque es largo. No, dale, dale. No, que como no hay escuelas para padres para aprender el camino... Ay, ay, ay. Bueno, pero para este tipo de situaciones, yo por lo menos si hay, no la encontré. Me parece que hay que actuar siempre con sentido común, escuchar y hablar permanentemente con los chicos. En algún momento yo voy a contar otra experiencia familiar que me ha ocurrido en casa y que marca que no solo el proceder de los chicos hay que observar, también el de los profesores, maestros, equipos técnicos. A mí me parece importante. A mí me parece importante. ¿Qué tiempo tenés para contarlo? Esto ocurrió con un chico de mi familia. De buenas a primeras, el chico empezó a ser acorralado de ser una persona normal en el colegio, empezó a traer malas notas, amonestaciones, cambió, digamos, como de carácter o cambió de actitud. Entonces, fue algo que llamó a la familia poderosamente la atención. Entonces, empezamos a poner foco en qué estaba pasando justamente con esa criatura que había modificado su actitud o su conducta a nivel escolar. Después de haber ido a charlar un montón de veces porque estaba al límite de una expulsión escolar, porque lo habían puesto, de nunca haber tenido una referencia de mala conducta, pasó a estar al borde de la expulsión por malos procederes. Entonces, en los contactos entré a darme cuenta que la persona que estaba a cargo del colegio tenía como una inclinación homosexual en su manera. Entonces, empecé a raspar y me di cuenta que en realidad era como un agobio, como una presión sobre la criatura que vaya a saber a lo mejor no se prestaba a los fines que termina de manera muy simple y a lo mejor salvaje de parte mía. Una especie de acoso. Una especie de acoso, sentía. Es decir, cualquier proceder que ocurría en el colegio, esa criatura era asignada como partícipe de grupos o patrocinante de incidentes y cosas que eran inventadas. Es decir, Claro, pero quiero volver a aclarar, ahora me contás el final, y le pido a Luisito y a Gervasio también que me ayuden con este tema, que tengo una inclinación o que su orientación sea homosexual, la verdad que no tiene nada que ver con la cosa. Esta persona acusaba, no hace falta de orientación. La orientación sexual no tiene nada que ver con el grado de ausencia de pedagogía, falta de manejo, no lo digo para enojarlo a Luis, ni mucho menos que haya una persona que sea gay o heterosexual no garantiza ni descarta que seas un buen o mal docente. Exactamente. No, 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 en este caso no importa la orientación, sí importaba que lo estaba acosando. Acosando, es decir, por ejemplo, en el colegio tiraban un petardo dentro del baño y esta criatura estaba en otro sector, uno de los responsables entonces lo fue digamos como apretando con las homonestaciones a punto de la expulsión cuando tenía el año escolar resuelto porque lo aprobaba. Pero era un jodido, no tenía nada que ver con quién se acostaba. Cuando vos hablas de su tema es porque lo acosaba sexualmente porque tenía un interés en él. El tema yo te digo como termina. Fuimos los familiares al colegio, lo agarramos a este señor y faltando diez días le dijimos déjalo terminar el estudio y lo sacamos de colegio y se va a otro lado y no te molesta nunca más. Pero él llegó a contarte que había habido algún tipo de acercamiento de incimación. Sí, porque hubo un incidente en el colegio donde un fin de semana ingresaron a las aulas, quemaron bancos, quemaron aulas con una denuncia policial que era gravísima y esta criatura había sido sindicada como uno de los responsables de todo lo que se había generado. con la mala suerte para el director del colegio que cuando signaron el atentado contra el colegio esa criatura estaba en una reunión familiar y estaba participando de juegos de un montón de cosas quiere decir que cuando hicieron el atentado contra el colegio el fundamento de este director no lograba demostrar que esa criatura había participado cuando sí fue involucrado. Bueno, hay que escuchar la experiencia de Luis es que hay que escuchar a los menores el mínimo indicio de cambio de actitud de cambio de... No sé, Gervasio ¿nos querés dar un mensaje? ¿querés por favor aprovechar la cámara para darle un cierre a este tema? Sí, digamos básicamente hay que estar atento a cualquier tipo de cambio en el estado de ánimo repentino en un chico cualquier tipo de síntoma que el chico se empieza a poner un poco apagado introvertido o empieza a ponerse violento de un día para el otro o empieza a ser si hay hermanos empieza a tener una actitud extraña con el hermano de violencia hay que estar muy atento a cualquier por sobre todo cualquier cambio de estado de ánimo o por ejemplo algo en el territorio cognitivo como bien decía Luis el chico rendía y pasa a no rendir no rendir de repente empieza a tener amonestaciones empieza a traer malas notas todas esas cosas pueden estar hablando de un conflicto que podría llegar a derivarse que está viviendo una situación de acoso o abuso estar atentos Muchísimas gracias Mauro gracias Gervasio bueno la verdad que es un tema muy delicado por supuesto que vamos a seguir a ver cómo se resuelve en cuanto a la noticia bien la escuela bien la educación sexual bien la preceptora bien la justicia una vez falta el desenlace oficial sobre todo en Fravega podés comprar desde tu celular en las sucursales y en fravega.com encontrá toda la información que necesitas para conocer comparar y elegir de la mejor manera el producto que está